Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir de la moto Fastboot en el motor de la moto G13. Para eso puedes apagar el dispositivo, nosotros no lo vamos a hacer. Y bueno, después de eso, si tienes el dispositivo apagado o así encendido, hay que mantener presionados el botón de encendido y subir el volumen al mismo tiempo. Y así esperamos, hasta que desaparezca todo, en la pantalla aparezca el modo boot. Y hay que soltar los botones rápidamente cuando aparezca el modo boot. Bueno, ahora suelto los botones y como ves ya estamos en el modo boot. Para navegar en este modo usamos los botones para subir y bajar el volumen, confirmamos nuestra elección con el botón de encendido. Y bueno, de estas opciones elegimos obviamente la opción Fastboot Mode, la segunda, y confirmamos con el botón de encendido. Y bueno, como ves el dispositivo se está en el modo Fastboot. Y bueno, para salir del modo Fastboot hay que simplemente mantener presionado el botón de encendido. Y así esperamos hasta que el dispositivo se reinicie. Esperamos un poquito más. Bueno, suelta el botón. Y así esperamos hasta que el dispositivo se reinicie. Y como ves, así llegamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejad en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.